Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Muchos rumores apuntaban que tendría problemas familiares o que su esposo estaba atravesando por una situación legal complicada. Motivo por el cual la conductora decidió revelar que desde hace cuatro años fue diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos. Tras ser dada de alta, ahora Inés se encuentra en su hogar junto a sus seis hijos, quienes seguramente están felices de tener a su mamá en casa. Motivo por el que la conductora volvió a retomar su actividad en redes sociales para compartir este hermoso momento. La presentadora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sentada sobre la cama rodeada de todos sus pequeños. Junto a la instantánea se lee, nada como estar en casa con la mejor vitamina del mundo, mis pulgas. Aún necesito reposo, pero le estoy echando muchas ganas para regresar pronto a darles lata. Gracias por su cariño y sus hermosos mensajes. Dios los bendiga, escribió Gómez Montt junto a la imagen. Cabe recordar que fue a través de la misma red social que la conductora aseguró que pese a que no representaban un peligro para su salud y uno de los tumores fue extirpado desde 2017, otro creció y tuvo que ser intervenida el pasado 19 de septiembre. En el texto compartido, explicó que no quiere que su familia siga siendo blancos de rumores. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño, por lo cual el doctor decidió que era hora de someterme a la operación. Posteó en esa ocasión. En la misma publicación, Inés aprovechó para agradecerle a sus seguidores por mostrar su interés y preocupación ante su silencio en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.